Hola equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya al canal de YouTube. Ya estamos aquí de vuelta en el último día de la semana, 27 de octubre. Bueno, ¿qué os puedo decir de esta semana? Ha sido una semana como yo diría muy parada. Ha habido muy pocas oportunidades de entrada. Ya sabéis que acostumbrados a lo que solemos abrir habitualmente, esta semana hemos podido abrir muy poco. El gráfico ha estado muy parado, ¿vale? En realidad, bueno, ahora le echaremos un vistazo. Pero yo recuerdo que, según os he estado comentando en los canales de señales y demás, tan pronto el precio nos podía confirmar posicionamiento alcista, esperábamos por si acaso, se daba la vuelta, volvía a caer, volvía a subir. Es decir, no terminaba de quedar muy claro. Todos, como siempre, pues al final en este tipo de situaciones lo que dices, oye, pues lo más normal es que sea que, como vamos a conocer los datos del Producto Interior Bruto por parte de Estados Unidos, pues al final esta zona de lateralización, estas indecisiones, puedan venir porque estamos esperando a esos resultados. Bueno, pues esperamos a llegar a los resultados y, finalmente, la idea es que el gráfico ya pudiera empezar a coger un rumbo. Sin embargo, estuvo todo muy, muy parado, al mismo tiempo muy volátil. Parecía que habían algunos casos que se querían confirmar, pero luego, de repente, los precios han estado otra vez lateralizados. Por eso os digo que no es algo habitual, pero realmente ha sido una semana muy, muy parada, ¿vale? Yo me imagino que ya a partir de la semana que viene, que es cuando abre el mes, ya todo vaya cambiando. Evidentemente, ya, pues, la liquidez pueda empezar a aumentar y ya podamos empezar a trabajar como lo hacemos normalmente, ¿vale? Así que, bueno, esto es una pequeña reflexión para que vosotros lo tengáis en cuenta, pues acaso, pues, oye, decís, oye, ¿qué pasa? Yo no he visto tantas oportunidades de entrada como en otras ocasiones para que vosotros mismos sepáis que es algo normal, ¿vale? Que, bueno, no sois los únicos. Ya lo iremos comentando porque la semana que viene sí tenemos noticias bastante importantes. Tenemos datos como los tipos de interés de Estados Unidos, tenemos también datos del IPC, la zona euro. Bueno, en definitiva, bueno, cambio de empleo. Fijaros todo lo que es el tema de empleo y demás. Además, también Gran Bretaña también va a publicar sus tipos de interés y su informe de política monetaria. Así que, bueno, esto lo iremos comentando en la sala de trading que tenemos en directo programada para hoy. Vale, hoy os iré mandando también más información y estaremos viendo todos los detalles de cada día las noticias importantes. Así que, bueno, vamos a empezar con el análisis. Ya sabéis que si queréis seguir a Just for Trade para estar actualizados, para ir obteniendo toda la información, podéis hacerlo a través del canal de Telegram, gratuito, de arroba, grupo, Just for Trade FX. Y también, bueno, tenéis la opción de poder seguir en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Ahí tenéis todos los datos. Más cosas que os quería comentar. Bueno, hoy no tenemos ninguna noticia, por cierto, económica importante. Ya os dije que esta semana la noticia central, al fin y al cabo, iban a ser los datos de Estados Unidos. Esos datos del PIB. Así que, de momento, sigo muy pendiente para poder comprobar a ver qué reacciones todavía son las que se pueden generar debido a ese fundamental. Vale, así que hoy, a ver, como os digo, todos los viernes, realmente el poder operar o no poder operar va a depender del potencial que nos pueda llegar a mostrar el mercado ahora en la apertura europea. Si abre la sesión europea y hubiera algo muy, muy claro, entraremos. Pues, claramente, si vemos que de repente abre la sesión europea y está todo muy parado, el gráfico no se mueve y sigue todo en zonas de intervisión, pues al final no nos va a quedar otro remedio que esperar a la próxima semana. Lógicamente, vale, yo como siempre os digo a todos, no vamos a operar por operar, obviamente. Hay que ir con mucho cuidado. Si no se ven las cosas claras es mejor esperar a la próxima semana y no empacientarnos. Porque, al final, para abrir una entrada que no se termina de ver del todo claro y que esa entrada nos pueda llegar a generar pérdida, pues para eso nos estamos quietos. Así que, importante que estemos muy pendientes hoy para poder comprobar qué es lo que ocurre. Os voy enseñando cositas, ¿vale? Bueno, gráfico de la libra. A mí lo que me llamó la atención ayer fue el impulso bajista que había generado. A raíz de ese impulso bajista que se ha generado por ahora, nosotros lo primero vemos que esta tendencia bajista, ¿vale? De que yo os lo estoy enseñando, siempre ya sabéis que trato de simplificar lo máximo posible para que lo veáis lo más claro también. De momento, siempre cuando se respete, nosotros tenemos que seguir pensando en las oportunidades de beta como las mejores opciones para poder entrar en el mercado. Ayer yo lo que pude comprobar es que después de esa caída, estábamos, no podíamos entrar directamente porque esa caída fue antes de conocer los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y necesitábamos conocer esa información primero antes de poder tomar decisiones. Así que, conocimos la información y el gráfico se quedó muy parado. Bueno, hice un retroceso, de hecho. Ese retroceso yo ya os insistía en que de momento no nos indicaba cambios de tendencia porque para nosotros por ahora es un pullback. Insisto, quedaros con esa tendencia bajista a largo plazo que ya os he dicho que siempre y cuando se respete, nosotros tenemos que saber que las mejores oportunidades van a ser en beta. Así que, ¿qué os puedo decir yo ahora mismo? Pues estoy pendiente de ver si el gráfico de una vez puede ser capaz de anular esa fase de retroceso que se ha estado generando para poder comprobar si realmente puede estar preparado para seguir cayendo. Por lo menos, y ya con cuidado porque, insisto, esta semana ha sido una semana más complicada, necesitaríamos por lo menos mínimos por debajo del 1,2104 para ver si sale viable entrar en venta y pensar en un primer nivel del 1,25. Pero ahora mismo, el hecho de que el activo esté tan lateralizado nos obliga a esperar, ¿vale? Y si sigue subiendo, recordad que perfectamente puede ir a testear una vez más esa línea de tendencia bajista que es nuestra principal referencia para poder pensar todavía en oportunidades de venta. Gráfico del euro dólar. Bueno, aquí lo podéis ver. El precio de repente hizo el impulso y de repente se dio la vuelta, ¿vale? El escenario que tenemos, por lo tanto, ahora mismo en la sesión europea este viernes es muy similar porque hemos podido comprobar cómo la última subida que se formó por parte del gráfico del euro dólar ha resultado rota. Esto nos indica por ahora que hay una cierta controversia porque, sí, el mercado está empezando a confirmar impulsos bajistas, pero ahora se ha girado. ¿Vale qué os puedo decir? Del gráfico del euro sí que tenemos que esperar un poco. Además, yo personalmente, para poder mandaros el análisis más claro, más detallado sobre un poco la trayectoria del gráfico, me gustaría poder dar este margen del viernes para poder comprobar a ver qué reacciones son las que tiene el mercado y, en ese caso, ya sí, tomar decisiones. Yo considero que dándole un poquito más de margen lo podremos ver ya más claro y, bueno, pues ya veremos si finalmente el gráfico está preparado para ser capaz de seguir subiendo, ¿vale? Porque al final habíamos visto que se había iniciado ese impulso alcista, entonces, a pesar del impulso bajista reciente, que es el que podéis ver aquí, quiero comprobar un poco, ¿vale?, a ver dónde va a marcar ese impulso para que nosotros podamos tomar decisiones de entrada. También, por ejemplo, ya lo sabéis, el gráfico del dólar franco suizo, otro de esos ejemplos que ya habíamos visto como poco a poco lo que nos habían estado consolidando era impulso alcista, lo vimos, ¿vale? Os decía, bueno, el último retroceso era una caída, teníamos un punto de apoyo importante, así que nuestra tarea principal, en lo que consistía, precisamente, es en verificar que el gráfico pudiera estar preparado para poder continuar con ese impulso alcista. Aquí tenemos dibujada la trayectoria alcista por el momento que es donde el gráfico está testeando. Necesito que la siga respetando, además, de hecho, creo que aquí se puede ver muy bien. Si os fijáis, el gráfico, voy a actualizar todas estas cosas para que podáis comprobarlo, ya que se está encerrando en un pequeño intervalo en este momento. Está empezando a perder cada vez más fuerza y necesitamos ver si ya puede romper y marcar ese impulso alcista y el gráfico, por lo tanto, pues nos puede indicar que ya está preparado para continuar subiendo, que esa es una de las claves principales. Ya que si sigue respetando esa tendencia alcista, pues tendríamos un siguiente punto de apoyo que está en el 0,9015. Ahora bien, si tiene que hacer algún tipo de caída, evidentemente sería una fase correctiva, ¿vale? De momento, nuestro principal referente es esa proyección alcista de más largo plazo que os he estado enseñando, así que cualquier tipo de caída, si busca punto de apoyo en esa zona, sería una fase correctiva. Pero bueno, por ahora, nos vamos a quedar con esta línea de tendencia para ir viendo cómo va reaccionando el mercado en ella y, por supuesto, que ya lo sabéis, si hubiera alguna novedad en la sala del tricier en directo de hoy, la vamos a estar también repasando. Dólar australiano, uno de los gráficos que se nos resiste para poder entrar, porque ayer veíamos que para poder aprovechar ventas necesitábamos mínimos por debajo del 0,6296 y que de esa manera tendríamos la posibilidad para poder aprovechar operaciones bajistas. El gráfico no ha confirmado, ha seguido retrocediendo. Por ahora, a pesar de este retroceso, tenemos que tener muy claro que las mejores oportunidades siguen siendo por ahora en ventas, siempre y cuando esta tendencia bajista, también de más largo plazo que hemos estado viendo, se siga respetando, ya que si se sigue respetando, las mejores oportunidades por ahora claramente son en ventas, eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, no hubo confirmación, nos toca esperar un poco, ¿vale? Y vais a ver que mayor o menor medida de seguimiento, al final los escenarios son muy parecidos, porque tenemos gráficos que confirman impulso, que hacen retroceso y yo personalmente lo que necesito comprobar es si después de ese retroceso puede venir algún impulso bajista. Esa tendencia bajista, si se llegara a romper, lo iremos trabajando, pero bueno, por ahora, para poder anular este pullback, necesitaríamos al menos la rotura del 0,6296, en cuyo caso, sí, tendríamos opción para pensar que el gráfico puede empezar a caer, tendríamos ese 0,6262 como siguiente objetivo y luego tendríamos el 0,6183 como siguiente nivel también que nosotros podríamos tener en cuenta en ese caso igualmente. Luego, otro gráfico que tampoco nos confirmó es el de Ocelandés, situación muy parecida, por aquí podéis comprobar lo que ya hemos estado diciendo, ¿vale? Siempre y cuando esa tendencia bajista que estáis viendo en la pantalla se respete, las mejores opciones son de venta. Ahora bien, sé que aquí tenemos que esperar un poco más, pero para poder ver nuevamente caídas es necesario que se rompa el 0,5777, que es lo que nos daría posicionamiento bajista hacia el 0,5733 como siguiente nivel de apoyo. Por ahora vemos que está muy parado, ¿vale? Aquí sigo insistiendo que a pesar de esa lateralización, a pesar del retroceso que pueda hacer el gráfico, solamente podríamos verificar posibilidad de impulso alcista y, bueno, lo que es en definitiva fase correctiva si en H4 el gráfico pudiera estar preparado para poder confirmar máximos por encima del 0,5863. En ese caso sí que podríamos pensar en esa opción con un primer nivel del 0,5893, pero necesitamos que salga de esa zona y sobre todo comprobar si esa proyección bajista se va a seguir respetando o si por contra el mercado tiene que hacer algún tipo de ruptura y realizar algún retroceso, algo que también estaremos siguiendo. Y tenemos el gráfico del dólar yen también. Me habéis preguntado muchos por él. A ver, yo sé que el gráfico ha roto máximos en 150 a nivel clave, el precio lo ha roto, estaba muy atenta a ver qué era lo que pasaba ayer con la publicación del Producto Interior Bruto de Estados Unidos para ver cómo reaccionaba el mercado. De momento lo he visto muy parado, ¿vale? Deciros que por ahora no se considera que haya salido de la zona de peligro. Hay mucho riesgo de que, por ejemplo, el banco de Japón todavía pueda intervenir. Con lo cual considero que por ahora, al igual que con otros mercados relacionados con el yen japonés, nos mantengamos al margen, esperemos pacientemente a que el gráfico se vaya colocando para que en el momento en el que el gráfico ya se coloque, nos ofrezca una proyección clara, podamos operar, ¿vale? Podamos tomar decisiones. Por lo tanto, por ahora no es un momento adecuado para poder trabajar este activo, sino que es mejor que le demos un poquito más de margen y tan pronto como se vea claro, sí que retomaremos operativas. Así que, chicos, bueno, ya sabéis que a través del canal Privado de Señales de Telegram, a través del canal Premium de YouTube, vamos a estar trabajando todo esto. Lo vamos a estar viendo, según vaya confirmando, iremos aprovechando esas entradas. Así que, nada, empezamos el día. Os doy la bienvenida y muy atentos a ver cómo reacciona el gráfico.